¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué pasa princesas? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? ¿Eh? Pero que muy bien Y yo he venido a hacer unos recados Pero pensaba que no tenía la cámara La cámara en el bolso Y sí, ayer la metí en el bolso Así que no he podido grabar antes Hasta ahora que me he dado cuenta Que he ido a sacar las llaves y he visto ¡Qué desastre! Y bueno, pues son las 12 y 20 Y voy para casa Porque estoy en el quinto coño Perdón Estoy como a 40 minutos de casa Y estoy un poco así como No preocupada Pero Elaya esta mañana Se ha ido con un poco de destemplanza Al cole Tenía 37,2 Vamos, nada Pero un poquito Decía que no se encontraba bien Que patatí Digo, bueno Ve a clase Si te encuentras mal Me llamas Y voy a recogerte No me ha llamado Pero tampoco quiero estar tan lejos Por si me llama Pues poder acercarme en el momento Y no tardar 40 minutos Así que Así que nada Me iba a parar A comprar en el Target Pero ya no Ya me voy a ir para casa Y después Hoy es martes Quería grabar Quería hacer muchas cosas Pero no me va a dar tiempo A nada Así que no sé A ver A ver Creo que voy a ir al Fry's Porque compré una leche de almendras El otro día Que no había la que yo suelo comprar Y compré otra Y no me gusta No me gusta el sabor Así que voy a ver Si hay de la De la que me gusta Y comprar algo de verdurita Que hoy me apetece hacer De para cenar Algo así con verduritas No sé A ver A ver Voy a pensar Voy a pensar Ya estoy en casa Y me he planchado el pelo Porque Voy a grabar Si no hoy Mañana Y quiero ya tener el pelo Lisito Me lo voy a cortar Me lo voy a cortar Las puntas Porque las tengo quemadas Las puntas quemaditas Así que Le voy a decir a Frank Que me meta un tijerito Que te hace así Ahora me estoy haciendo Un revueltito de verduras Y le he echado calabacín Pimiento rojo Y cebolla Solamente eso Y estoy pensando Si echarle huevo O no No lo sé No lo zavo Uy Que no se me ve ¿Qué opináis? Uy Me he dejado el frigorífico abierto Si no veo esto No me doy cuenta ¿Qué opináis? Carameluchis No sé si echarle Igual me lo cargo Si le echo el huevo Yo y mis inventos Lo voy a poner aquí No sé qué echarle Si le echo huevos Es que lo voy a enseñar el bote Porque lo tengo aquí Lo tengo en este tarrito Metido Pero Pero este es el bote Y es Es como un sal Es sal Pero tiene ajo Y perejil 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 Creo que es perejil Perejil Sí perejil es ¿No? Ya no me acuerdo Bueno El tema es que Le echo Le echo eso A las verduritas Hoy eso está Uy Que le echo por el bote grande Ay ya la he liado Maritrini Ay maricoño Lo he echo por esto Pensaba que era este Pensaba que era este de aquí Le echo por el otro Y la he liado La he liado ¿Sabéis? Porque le echo un kilo Ahora voy a hacer esto Y luego la sal es mala ¿Sabéis? La sal es Por eso le echo este Que tiene un montón de cosas Voy a tirar esto A la basura A la basura A la trituradora La tiene el creador Porque Me puede dar No sé qué No sé qué entra con el Con el Pero no es bueno La sal no es una buena Yo le echo lo justo A las unidades de sal Y ahora me he pasado Lo normal que ha caído en un lado Y lo he quitado En fin ¿Qué hago? No sé Ahora sabréis si le echo O no le he echado El huevo Voy a pensarlo Se me ha olvidado deciros una cosa Y es que Yo le echo a la comida A todo lo que hago A todo absolutamente Todo lo que hago Cúrcuma Este me lo trajo Mi suegra de España ¿Eh? Porque es del Hacendado Me lo trajo cuando estuve aquí Y yo a todo le echo cúrcuma Porque la cúrcuma Tenéis que leer en internet Las propiedades que tiene Tiene un montón de propiedades Es increíble Pero lo que más Por lo que yo me la tomo Es porque es un antiinflamatorio natural Entonces es buenísima Es buenísima De verdad Yo me la tomo en pastillas Y me la tomo también En... Se lo echo en pastillas En cápsulas A ver si hago un vídeo Porque me habéis dicho También Después de hacer el vídeo En mi canal De Noewi El de mis técnicas De relajación Me habéis dicho Que también Hago un vídeo De todas las pirulillas Que yo me tomo Naturales Así que tengo que hacer Un vídeo No es que me tome muchas Bueno si me tomo bastantes Pero en España me tomaba más Porque como tenía el herbolario Pues... Venía en el comercial Y me decía Esto ha salido para no sé qué No sé cuánto Me daba la caja y me lo trincaba Y era Estaba siempre Flamita Estaba Saludable Saludable Pero Aquí sí es verdad Que como me tengo que adaptar Los euros Me cuesta un poquito Y... De todas maneras Mi madre me mandó Con mi suegra Esta última vez También un montón De cosas naturales Omega 3 de allí Porque Que tenía más esto Lo otro Bueno en fin Y estoy pensando Hacer un vídeo No sé ¿Lo hago? No lo hago Me lo habéis pedido Pero no sé Si es interesante Así Un vídeo entero En concreto Para decir La... De esto Pero una vez Recuerdo que en el apartamento Lo hice O sea dije Dije en plan Mira me estoy tomando Esto y esto y esto Y a los meses me escribieron Me tiró una caramelucha Y me dijo Noe cuál es el vídeo En el que decía Si claro Yo ni me acordaba Así que igual Si hago uno Pues lo tenéis ahí siempre Puesto Para cuando lo necesitéis Por decir Oye la noche Se tomaba para no sé qué Esto En fin Que sigue Lo grabaré A ver si me da tiempo Un día de esta semana Porque Ahora digo Me iba a poner a editar después Pero es que hace un día Hace un día buenísimo Y estaba viniendo con el coche Y yo decía Ay qué temperatura más buena Para ir al parquecito Digo voy a aprovechar ahora Porque luego En... En verano O sea cuando ya empieza el calor Ya empieza En abril Ya no se puede estar en la calle En el parque A las 3 del mediodía Imposible Con el Lorenzo Entonces ahora Es la mejor El mejor tiempo en Arizona Para ir al parque Y esas cosas Así que digo Voy a aprovechar Y digo Voy a recoger a Elaya Y la voy a llevar un ratito Al parque Y yo leo un poquito Entonces ya No voy a poder grabar hoy Por lo menos Estará aunque sea una horita Luego tiene deberes Que... Tiene tela de deberes Pero... Pero sí Pero la voy a recoger Igual digo Igual vamos a... A... Igual vamos al de esto Al McDonald's Cogemos un helado Y después Vamos al parque No lo sé A ver qué plan A ver qué plan Pues así ha quedado Al final no lo he rebujado Me he hecho solo un huevo Vaya... Vaya birria Esto no me lo meto Ni en un diente Ni en un diente Pero bueno Así Eso ya lo mezclo ahora Pero tiene buena pinta ¿Eh? Yami 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 Aquí estoy con la rubia Que está haciendo deberes Mmm... Nos hemos quedado un rato En el sofá dormidas Porque está el solecito aquí ¡Ay! Qué gustazo Y la rubia ha venido Pochilla del colegio Así que no hemos ido al parque Y digo Pues vamos a echarnos un ratito En el sofá Para que te mejores Y eso Y hemos estado aquí Y nos hemos quedado Las dos fritas ¿Verdad, Rubi? Le está dando todo el Lorenzo Y ahora está haciendo deberitos Y hoy es Eh... Hoy aquí es Lunes... Martes de... O sea, los martes Aquí hay dos restaurantes Uno es un mexicano Que es martes de burritos Y me parece que los burritos Los ponen a un dólar Y martes de alitas Que son las que ponen a 59 centavos Así que Fran ha dicho Que vamos a ir a cenar Uy, qué plano más malo Así Que vamos a ir a cenar Fuera Así que, pero no sé Yo creo que me apetece más No sé Lo que él diga Me apetece burrito mucho Y me apetece... Bueno, burrito, tacos No, es que no sé si el burrito O sea, martes de tacos Me parece Y los tacos Tacos Así que a ver qué quiere hacer Si quiere alitas o tacos Pero Vamos a ir a cenar A cenar fuera ¡Ay! Yo tengo la garota fatal Hemos cogido algún virus Viruses Demasiado poco Demasiado poco Yo digo Se lo dije el otro día Estaba hablando Yo creo que os lo he contado Pero se lo dije el otro día A mi madre En dos años En dos años Que llevamos aquí No hemos ido al médico Por infección O sea, algo como placas No sé qué Que le echarán a la comida, eh Que le echarán a la comida No hemos ido ni una sola vez al médico Ni Fran ha ido Que Fran suele coger faringitis Cada seis meses Porque él no tiene amígdalas Entonces cuando coge Coge faringitis Y en España Cada seis meses O por lo menos una vez al año Cogía y tenían que darle antibiótico El haya igual Y yo Bueno A mí Cada dos por tres Bregaba con los médicos Que me querían quitar las amígdalas Y yo ni de coña Ni de coña Pues se me ponían Ahí Grandes, grandes, grandes Y cada dos por tres Con infección Y Y aquí no Aquí no he tenido Placas Desde que Desde que hemos llegado No hemos tenido que tomar antibiótico Por placas Ninguno Y el haya es que no ha pisado el médico aquí Lleva dos años sin pisar el médico Que ahora le quiero coger cita Para Una revisión En plan Le hagan un análisis de sangre Y esas cosas Hombre Lo básico Una revisión Que en dos años no se te ha hecho No se te ha hecho nada Pero vamos Por eso Ya te digo Por Por una revisión Pero no ha tenido que ir O sea Yo cruzo los dedos Porque no quiero ni hablar alto Ni hablar alto Quiero Me da eso un respeto Porque cada vez que hablo Sube el pan Pero sí Así que por esa parte Estoy contenta Pero Hay que Hacer revisiones Y cosas de esas Y De vez en cuando Yo por ejemplo Todos los años Me hago un análisis de sangre Bueno Me había llevado Un Más tiempo sin hacerme Porque Entre que vienes Aquí te asientas No sé qué No sé cuánto Pero ya me hice yo Mi análisis Fran también en el trabajo Y Porque de vez en cuando Hay que O sea Una vez al año Hay que hacerse un análisis De sangre Y ver que todo Está bien Y todas esas cosas Las mujeres mamografías Y esas cositas Es súper importante Carameluchis De hacer Revisiones Muy importante Porque cuando estás bien No Echas cuenta Si a ti no te duele nada Si nada Pues no No te das cuenta de las cosas Pero hay enfermedades Y hay muchas cosas Que no dan la cara Al dolor Y hay que hacerse revisiones Citologías Las mujeres Una vez al año Sin faltar O sea eso Carameluchis Chicas Por favor Citologías Todos los años Mamografías Si tienes más de 40 años Una vez Al año O cada dos años Si tienes menos Por lo menos Hacerte una Mamografía En su O sea En tu vida Antes de los 40 Es muy importante De verdad De verdad No te pongas ahora bien Bonito Tenía una posición ahí Parecías ahí Yo que sé Ahí con las piernas Para arriba ¿Qué es eso? Saludad a los carameluchis Hola Aquí estoy Está el pobre reventado Estas semanas Tiene que echar más horas Y está ya No es sano No es sano No es sano Pobenchito Encima Hasta fin de semana Este fin de semana Trabajas El domingo ¿No? Que No puedes entrar a Amazon Hasta el domingo ¿Yo? ¿Por qué? Porque hay una cosa Que no puedes ver ¿Me has comprado algo? ¿Me has comprado algo? ¿El qué? No puedes verlo No puedes verlo Hasta el domingo ¿Una a mí? No, porque es San Valentín Ay, es verdad Es verdad que es San Valentín Y yo no te he comprado nada ¿Y cómo lo hago yo? Yo me compro el mismo de aquí Mirad, esto es lo más parecido Que podemos encontrar aquí Al chorizo Pamplona Bueno, al chorizo En general ¿Eh? El chorizo Pamplona No, ese peperoni no es Este peperoni no es el de las pizzas Que pica un montón Si veis en la foto Es que me da coraje Porque ya lo he terminado Le he hecho un sándwich a Laya Y no me acuerdo de enseñaroslo Pero es El típico Redondo grande Y está muy bueno Así que si vivís aquí Os lo recomiendo Porque yo pensaba que iba a picar Porque como El peperoni de la pizza pica Un poquito Digo, va a picar Pues no, no pica Y está bueno Lo que pasa es que no sé cuánto costó Porque lo compró Fran ¿Te acuerdas más o menos cuánto costó? ¿Cuánto costó? Más o menos ¿Eso? Carro no es Si barato no es Cuatro dólares y pico Cuatro dólares Esto Ciento trece gramos Lo ver charcutero de mi pueblo Y se viene a montar una charcutería aquí Madre mía Madre mía Por nada A la basura Bacana Que nos vamos a comer alita Martes Y se ha dejado la mano Arriba Mi dedo Que se acerca eso Se ha alejado a mi Qué lindo Tiene aquí esto Si lo da Se acerca Tengo mucha calor Tengo mucha calor Tengo mucha calor La ventana no se ve nada En las calles aquí Oscuridad Esto es cualquier calor Total Vamos Yo flipo Yo flipo No hay un ovni No hay un ovni Madre mía Tengo miedo Tengo miedo Está oscuro esto Es oscuro Vamos Qué barbaro Adiós Adiós Ay no claro Cómo voy a ver Si no tengo las luces puestas Vamos a por esto No tenía la puerta Por eso no veis Uy que grabo otra vez Al final hemos venido a Alitas Lo has dicho tú Antes que íbamos a venir Alitas Al Martes de Alitas Al Martes de Alitas Es que he dicho Que no sabíamos Si íbamos a ir al Martes de Taco O al Martes de Alitas Y aquí estamos otra vez Un restaurante es así Ahí es como lo demás Más de barra Cerveceo No sé qué Y aquí es más restaurante De comer Aunque este es muy así Muy restaurante De cerveceo Y es lo más parecido Sí, de deporte Aquí donde En los sitios que puedes venir A tomarte cervezas Y cosas así Como el típico cervecería En España Aquí son los bares De deporte Deportivos Entonces vienes Ver cada televisión De una manera Y comes Y Ah pues es comida Es comida rápida Aquí no te ponen Unas cartas En plan Hombre Puedes pedirte ensaladitas Y cosas así Pero por general No es No es su fuerte Eso Se están pegando Unas hostias ahí Oh Dios mío A ver qué rico Oh O sea Pero lo hacen ellos Sí Pues la Coca-Cola con granadina Coca-Cola con granadina Sí Coca-Cola con granadina Y No está buenísima Y la guinda está buenísima Oh Yummy Yummy Te voy a leer el futuro Frank Yo digo ¿Cómo se lee el futuro? ¿Cómo empiezan? Redigo que No Sí Puedes comértela Hija Tranquila Te la doy Ah que te ríes Ay ya te la has comido la tuya Ay mierda Oye Aluncia Está viendo mis fotos de Instagram Sinvergüenza Se pide permiso Te la he pedido Sí Te la has pedido a quién Te voy a perdonar porque estás mala Calité supreme Señores Calité supreme Estas Estas cuáles son Estas las de búfalo ¿No? Búfalo Un poquito Pero muy poco Oh Ya hemos comido Yummy 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 Y con el estómago lleno Nos vamos Amo mí Amo mí Así que Así que nada caramoluchis Porque ya es tarde Que Parezco una antigua No sé El peinado este Tengo unos cuernos aquí Con la trenza que me he hecho Para no mancharme Para no tener que estar echando el pelo Para atrás Pues nada caramoluchis Que muchísimas gracias Por estar otro día más aquí con nosotros Que os queremos un montón Pero un montón Un montón Muchísimas gracias Se adivinan Se adivinan Este baile De qué canción es El baile De España El baile Que la gente que no es de España No lo sabe O la gente que es muy joven Que no voy a pronunciar Marciana Bueno Seguro que alguien Lo intentaba adivinar Bueno Que caramoluchis Os quería decir Que todos los días Recibo vuestros emails Que no puedo contestaros Muchas veces No contesto Porque me sabe súper mal Contestar con un Gracias O he leído tu mensaje Muchas gracias O sea Solo así Me da Porque me escribís tanto Me contáis tanto Pero yo me dedico A leer de verdad Cada palabra que me escribís Y me emociono Hoy se lo venía diciendo a Fran Que la verdad Es que nos ayudáis mucho A seguir Porque Como siempre Va a haber Cuando somos tantos Va a haber críticas Pero las críticas Y los comentarios negativos Y los insultos Y en fin Todas esas cosas Se van Desaparecen Con vuestros comentarios positivos Con vuestros emails Diciéndome que De verdad Que os ayudamos un montón En fin Que no tengo palabras Para Uy Fran De verdad Que a ver que me pongo seria No tengo palabras Para Para agradeceros Y Todas vuestras palabras Que os toméis vuestro tiempo En escribirnos Y que no penséis Que no leemos vuestros emails Porque los leemos Absolutamente Todos Pero claro Sois muchos ya Y contestaros a todos De una forma Como se merece Es muy difícil Así que Gracias De verdad Que me emociono muchísimo Y me ha llegado también un email Y me ha emocionado muchísimo Pero de verdad O sea Sois increíbles Tengo muchas ganas De veros De abrazaros Y es increíble Lo que Lo que hace Youtube Y como nos acerca Personas Tan buenas Y especiales Como sois vosotros Los carameluchis Así que nada Que no me quiero poner Ñoña Que me entra Ñoño Todo lo que hago A todo Absolutamente Todo lo que hago Cúrcuma Este me lo trajo Mi suegra de España Porque es del Hacendado Me lo trajo Cuando estuve aquí Y yo a todo Le he hecho cúrcuma Porque la cúrcuma Tenéis que leer En internet Las propiedades Que tiene Tiene un montón De propiedades Es increíble Pero lo que más Adiós